Gavino Cue, candidato por la coalición Unidos por la Paz y el Progreso para la Gubernatura del Estado, anunció una medida que trasciende fronteras y con la cual tendrá una sociedad oaxaqueña más sólida. En un acto de pre-campaña, informó que el mes próximo volará a Estados Unidos para tratar de hacer contacto con miles de oaxaqueños que emigraron a ese país. El propósito del viaje es tratar de unir a las familias rotas que hay entre los migrantes que se fueron y los que se quedaron en Oaxaca. Oaxaca recibe más de 1.200 millones de dólares por concepto de remesas que son vitales para ustedes. Jue dijo que las familias oaxaqueñas se han partido lamentablemente por el abandono de gobiernos anteriores que han provocado la migración al no haber fuentes de empleo y que ahora es tiempo de unir esfuerzos. Nuestras familias, sobre todo en la mixteca, se han roto, se han partido porque han tenido que emigrar a los Estados Unidos, al centro del país, al norte del país, a buscar lo que aquí no encuentran, que es trabajo. Esto lo dijo en su visita al poblado San Juan Mixtepec ante centenares de personas que se dieron cita en el auditorio de esa localidad y desde donde mandó un mensaje a los miles de maestros que se reunirían en su congreso magisterial. Hoy, en algunas cuantas horas, de que el magisterio oaxaqueño tenga un gran congreso nacional, desde aquí, desde San Juan Mixtepec, yo les quiero decir a los profesores de Oaxaca que nosotros lo respetamos mucho, que sabemos del papel tan importante que tienen ustedes para la educación de nuestros hijos. Su jornada de precampaña la continúa en Santiago Justlahuaca. Los pobladores se reunieron en el pintoresco Zócalo para escuchar las propuestas de reformar y revolucionar al Estado oaxaqueño. No se trata del quítate tú para que me ponga yo, no se trata de una ambición estéril, no se trata de una ambición mezquina, se trata de tener claro que Oaxaca necesita un mejor destino. Gavino Cue, recorrió calles del pueblo para atender las necesidades de personas y comerciantes. Como un acto de cortesía, inauguró una nueva estación de multimedia de esa localidad. Para continuar su recorrido por la Mixteca y para alcanzar pueblos sin vías de comunicación dignas, el precandidato tuvo que internarse en senderos peligrosos y prácticamente a campo traviesa, entre matorrales, rocas y puntos donde ni siquiera hay camino. Su jornada lo llevó a sitios como San Jorge, Nuchita o Silacayoapan, donde la gente reventó en alegría al verlo. En Silacayoapan lo detuvieron al principio del pueblo para escoltarlo hasta la plaza central. Las personas salieron de sus casas para agradecer su visita. Ante cientos de familias que llegaron de rancherías y comunidades, Gavino Cue se comprometió a no abandonar esa región. Nos hemos propuesto recorrer en dos ocasiones el estado de Oaxaca para que no haya ningún municipio que diga es que Gavino no regresó cuando fue gobernador. Vamos a regresar los tres primeros años a visitar los 570 municipios. En San Jorge, Nuchita, prácticamente todos los habitantes del pueblo esperaban la llegada del precandidato. La gente salió corriendo para recibirlo con confeti y porras. Fue acompañado por representantes de diversas regiones circundantes de la Mixteca y llevado hasta el austero centro del poblado. Convivió con las personas que le llevaban bebés para que los cargara. En su discurso pidió que se tomara conciencia de los beneficios que están gozando los que han votado por el PRD y el PAN en otros estados de la República mexicana. Hoy ya muchos estados de la República son gobernados por el PAN, son gobernados por el PRD y créanme, la gente está mejor, está contenta. De cara a la próxima contienda electoral, alertó y enumeró las maniobras que ha hecho o que puede hacer el gobernador Ulises Ruiz, por lo que invitó a cambiar de gobierno. ¿Qué hizo Ulises Ruiz? Tratar de meterme a la cárcel, a su adversario político, como una actitud de venganza, para tratar de lastimarnos y lastimar al pueblo que había votado por nosotros. ¿Qué hizo Ulises Ruiz? No apostó al diálogo, a la concertación y reprimió a su pueblo a través de un operativo fallido en contra del Magisterio Oaxaqueño, que generó la crisis más severa que ha habido en los últimos años en el Estado de Oaxaca. En Santo Domingo, Tonalá, la población refrendó el cariño y el apoyo a Gavino Cuey. La avenida principal se convirtió en un río de gente que lo fue llevando por toda la localidad hasta el paraje de los Sabinos. Habló de la ineptitud de los gobiernos que lleva la ruina a sus sociedades. Como lo que ha vivido recientemente Oaxaca. Recientemente se regresaron 300 billones de pesos ante la negligencia de un gobierno ineficiente, torpe, que no previó los recursos para complementar la parte que le correspondía para apoyar al campo oaxaqueño. También anunció que rescatará la casa donde vivió algún tiempo Lázaro Cárdenas, ubicada justo enfrente de donde la gente recibió a Gavino Cuey. Y rescatar este espacio yo creo que le va a dar mucha dignidad a esta comunidad para que recuerden a un hombre que realmente se preocupó por la gente más pobre. El precandidato se despidió prometiendo que su gobierno revolucionará la forma de ver la política en el Estado de Oaxaca. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!